En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra última reunión dejamos a Pablo recién convertido. Bueno, la experiencia que él ha vivido es que su anhelo, el anhelo de su corazón, digamos, era correcto. Pero la manera como él esperaba cumplir ese anhelo, es decir, a través de la práctica estricta de la ley, y de una forma intransigente de tratar a los que no pensaban como él, eso no tiene ningún futuro, eso no le da la gloria a Dios, ese es un camino cerrado y estéril. Eso es lo que él descubre, y cuando descubre eso, que esa es como la luz especialísima que Cristo le da, entonces ese anhelo original ahora sí puede realizarse, y ese es el gozo inmenso de su corazón. En la carta a los filipenses, él dice que Cristo lo estaba persiguiendo a él. Esa expresión me parece muy bella, porque él perseguía a Cristo, y Cristo lo perseguía a él. Habiendo sido alcanzado por Cristo, dice Pablo en la carta a los filipenses, de manera que el amor de Cristo lo perseguía. Bueno, es muy hermoso descubrir que en nosotros hay esas semillas buenas, en nosotros hay anhelos buenos. Quizás los buscamos de una manera equivocada, como Pablo. Pablo creía que a través de esa práctica rigurosa de la ley, a través de esa intransigencia, que él así le iba a dar gloria a Dios. Pero viene esta luz, viene esta gracia, y viene entonces esa conversión. Por eso se puede decir que en la conversión, ya hablando más en general, no sólo de Pablo, hay como dos elementos. Un elemento es lo que yo quiero bien, pero lo estoy buscando mal. Y otra cosa es lo que estoy haciendo mal, es decir, lo que es propiamente vicio o pecado. Hay anhelos buenos, como el que tenía Pablo, pero que están mal orientados, están mal realizados. Y por el contrario, pues hay otros elementos de nuestra vida que son propiamente pecados, y que si se afianzan en el corazón, se convierten en verdaderos vicios. Entonces, hay que distinguir esos dos elementos en la conversión. Bueno, sobre todo es muy importante descubrir la primera parte, que es la que nos está revelando este ejemplo de Pablo. En nosotros hay semillas buenas. Uno tiene que pensar que una persona que tiene tal vez un ideal político, digamos comunista, pues el comunismo es una ideología homicida, es una cosa que destruye la sociedad, que siembra el odio. Pero es posible que haya una semilla buena en esa persona. Hay una gran preocupación por la injusticia contra los pobres. Entonces, fíjate que si hay una semilla buena, lo que hace falta es que encuentre un verdadero camino para realizarse. Lo mismo otra persona, quizás la vemos entregada a la sensualidad, y dice uno, bueno, pero qué tristeza esa vida desperdiciada. Pero es posible que en el origen, antes de que esa persona se dejara llevar por esos impulsos, es posible que esa persona tuviera, por ejemplo, un gran anhelo de belleza. Tiene una gran sensibilidad hacia la belleza, hacia la armonía, hacia la alegría. Entonces, el buscar la alegría, el buscar la belleza no es malo. Lo malo es buscarlo de esa manera. Entonces, es como una enseñanza que nos deja esta conversión de San Pablo. Y también para que lo apliquemos a nosotros mismos. Creo que a veces nos maltratamos mucho, ¿no? Como que somos intrínsecamente malos y totalmente equivocados. Sí, somos pecadores, eso es cierto, pero no tiene nada de malo que nosotros descubramos que en nosotros mismos hay una cantidad de raíces buenas. Y esas raíces vienen de Dios y esas son semillas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y hay que descubrirlas, apreciarlas, agradecerlas, cultivarlas. Porque el camino nuestro va a venir por ahí. Esa fue como una primera carta que Dios nos escribió. Esas bondades y esos anhelos santos, esos anhelos grandes del corazón humano, ya son una carta de Dios para nosotros. Y Dios no se va a contradecir. Lo que venga después va a construirse sobre ese cimiento. Ejemplo muy elocuente de lo que estamos viendo de Pablo. Pablo, en realidad, todo ese conocimiento de las Escrituras que él tenía, que era una cosa impresionante, toda una vida estudiando las Escrituras, fíjate cómo se volvió después un instrumento muy poderoso para la evangelización. Porque discutir con Pablo era necesariamente perder. Tenía él un conocimiento tan hondo de la Escritura. Y conocía tanto la manera típicamente judía de entender la Escritura, que realmente era imposible vencerlo. Y por eso, más de una ocasión, lo que quisieron fue matarlo. Bueno, primera conversión de Pablo. Ya nos queda más o menos claro qué fue lo que sucedió. Y ya tenemos sobre todo claro qué era lo que él quería en ese punto. Él quería que sus hermanos de raza vivieran lo mismo que él había vivido. Y por eso, su primer anhelo es cuál. Llevar la buena noticia, llevar el Evangelio a los judíos. Contarles en las sinagogas, llevarlos a la misma alegría que él tenía. Su primer interés, podemos decir, que viene motivado por un amor fraterno. Él entonces empieza a predicar, primero allá en Damasco, empieza a predicar en la sinagoga. Obviamente, nadie le da la talla. Él tiene una elocuencia, no sólo por su conocimiento, sino sobre todo por la obra del Espíritu. Una elocuencia que resulta aplastante para sus adversarios. Y entonces hay unos que hacen un pacto. Nosotros no vamos a comer ni a beber hasta que no matemos a este señor. O sea que según eso, si cumplieron su juramento, por lo visto tuvieron que morirse. Porque ya vemos que el hombre sobrevivió. Entonces él sale. Él sale de allá de Damasco. Pero se encuentra un tiempo después, parece que es entre un año y tanto y tres años, se encuentra con los que son llamados columnas de la iglesia. Es decir, con Pedro, Santiago y Juan. Y llegan a un acuerdo que este evangelice a los gentiles, como Pedro había sido llamado a evangelizar a los judíos. Pero fíjate que es una gran paradoja que se llame a Pablo el apóstol de los gentiles, dado que su primer impulso no fue ir a los gentiles, es decir, a los no judíos, sino ir a los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Pues sucedió que el rechazo de los de su propia raza fue constante. Sucedió que ya desde la primera misión, la oposición de los judíos fue muy fuerte. Recordemos que en algunos lugares lo apedrearon, en otros lugares lo denunciaron ante los romanos. Entonces Pablo tiene que cambiar de estrategia. Él descubre que su idea original, que era predicar a los judíos, no va a funcionar. Están bloqueados, están frenados. El sufrimiento que esto le produce a Pablo está descrito en los capítulos del 9 al 11 de la Carta a los Romanos. Tal vez la frase más dramática de todo lo que escribió Pablo, y especialmente de lo que describe de su propio camino, es esto de Romanos, ¿no? Quisiera yo mismo ser anatema por Cristo, quisiera yo ser un proscrito, con tal de que ellos. Es un amor muy grande, un amor muy grande. ¿Qué tanto hay en ese amor, en términos de, digamos, amor a las personas? Hay amor a las personas, claro. Pero digamos que el dolor de Pablo no es simplemente que yo los quiero mucho a mis judíos. No es solamente eso. Es ver que el plan de Dios está bloqueado. Es ver que la gloria de Dios queda eclipsada. Es ver que se está frenando lo que Dios quiere. O sea que en ese afán de predicar a los judíos no hay solamente una especie de amor como un colombiano que quiere mucho a sus colombianos o como uno de la familia Sánchez que quiera a su familia Sánchez o como un latinoamericano que pelea por su Latinoamérica. No es solamente eso. Hay una raíz teologal en lo de Pablo. Es el dolor de ver que el plan de Dios está frenado por la obstinación humana. Pero está frenado. Entonces hay que hacer algo. Encontramos por lo menos tres veces que Pablo resulta rechazado por la sinagoga. Lo expulsan, lo insultan, responden con insultos, dicen los hechos de los apóstoles. Entonces responden con insultos, lo arrojan de la ciudad. Entonces hay que cambiar de estrategia. Y el cambio de estrategia es entonces nos vamos a los gentiles. Pero es un desgarramiento interior terrible. Nos vamos a los gentiles no es una elección ni fácil ni gozosa para Pablo. Él queda con el corazón roto por eso, porque son sus hermanos de raza. Y repito, porque se ve como desdicha la gloria de Dios. Se ve como bloqueado el plan de Dios. Pero bueno, no hay que hacer. Entonces nos vamos a los gentiles. Entonces viene un cambio. El primer cambio fue su conversión original, la de Damasco. Viene el segundo paso. Nos vamos entonces a los gentiles. Entonces, y esto produce gran alegría en ellos. Y empieza Pablo a predicar y empieza a enseñar. Su evangelio cambia, su mensaje, bueno, su evangelio no, su manera de presentar el evangelio cambia. Porque cuando él predicaba a los judíos, básicamente lo que hacía era como una especie de lección divina. Lo que él hacía era mostrar sobre la base de las escrituras, es decir, sobre lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, sobre esa base mostrar que todo se cumple en Cristo. Era casi una labor académica, una labor pedagógica. Cuando él llega a las comunidades de gentiles, gente que no tiene esa base en la escritura. Entonces, ¿ay qué hago? ¿Cómo se presenta ahí? Pero este nuevo desafío va a producir también una novedad en su ministerio. Más y más Pablo se da cuenta que es necesario lo que él llama el poder del espíritu. Es decir, lo que es el Antiguo Testamento para los judíos, señal de la presencia de Dios que los ha acompañado, eso no les va a servir a los gentiles que no conocen esa escritura. Y la idea tampoco es hacer los discípulos de Moisés y que se circunciden y todo aquello. Porque ya para eso estuvo todo el tema del concilio de Jerusalén. Donde se habló específicamente eso y se llegó a la conclusión de que no había que poner a los gentiles a que vivieran toda la ley judía. Entonces la pregunta es, lo que era la ley judía, lo que era la ley de Moisés para los judíos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el reemplazo? ¿Qué va a ocupar el lugar de la ley de Moisés en la predicación a los gentiles? Y él se da cuenta, Pablo se da cuenta, que la ley era una señal de la presencia divina. Y ahora, entonces, ¿cuál va a ser esa señal? Esa señal es la que él llama el poder del espíritu. Y el poder del espíritu es una de las ideas importantes en la carta a los corintios. Poder del espíritu es la manera como los milagros, la manera como las sanaciones, la manera como los exorcismos acontecen en medio de estos no judíos y se convierten para ellos en la señal de la presencia divina. Entonces, el poder del espíritu, que obra maravillas, que obra prodigios, viene en cierta manera a ocupar el lugar que la ley tenía para los judíos. O sea que cuando Pablo tiene que empezar a dirigirse a los gentiles, no es solamente, ahora tengo que ir a otros sitios, sino es, ahora, es con el poder del espíritu. Y encontramos varios de esos milagros, por ejemplo, pues a lo largo de la vida de Pablo, no estoy siguiendo una cronología aquí. Fíjate el caso cuando naufragan allá en la isla de Malta y le muerde esta víbora, y entonces, aquella gente supersticiosa como era, decía, pues se ve que a este lo detestan los dioses, porque acaba de salvarse de un naufragio y ya lo muerde una serpiente, se ve que está salado, está maldito, tiene un maleficio encima. Pero ellos empiezan a esperar a que Pablo, pues, se hinche y se muere y resulta que el veneno de la serpiente no le hace nada. Y entonces se quedan asombrados, ¿qué es lo que está pasando aquí? O lo mismo lo que sucede, o lo mismo lo que sucede en uno de estos lugares de Asia Menor, cuando están predicando, está predicando y resulta que estaba con Bernabé, eso fue en el primer viaje misionero. Bernabé, aunque era al principio el jefe de esa misión, ya había pasado un poquito a segundo plano, el que más hablaba era Pablo. Y entonces Pablo empieza a predicar y resulta que se dio cuenta que uno de los que estaba ahí, un paralítico, tenía suficiente fe, dice, se dio cuenta que tenía suficiente fe. Este pasaje es muy interesante porque muestra que la predicación de Pablo, la manera como habla de Jesús, el poder del Espíritu que despliega, le da la certeza a la gente de que ahí está Dios, es decir, cumple la función que tenía el Antiguo Testamento. Entonces Pablo se da cuenta de que éste tiene suficiente fe para ser curado, se le queda mirando y le grita, ponte en pie, y el hombre se levanta. Es un milagro que sucede ahí, ante los ojos de la gente. Y entonces la gente dice, dioses en forma de hombres han venido a visitarnos y quieren ofrecerle un sacrificio, según la costumbre de ellos, que era utilizando unos toros que adornaban con guirnaldas de flores. Entonces traen unos toros para ofrecerles un sacrificio, porque se supone que Pablo era Hermes, o sea, el dios Mercurio, y Bernabé, que estaba así como más callado y así un poco más mayestático, era Zeus. Y entonces Zeus y Hermes han venido a visitarnos aquí. Pablo y Bernabé rompen en medio de la multitud diciéndoles, somos hombres como ustedes, y si Dios nos envía es para que ustedes entiendan, para que ustedes se den cuenta que así como ustedes han vivido, así no es. A duras penas, dice, se pudo impedir que les ofrecieran ese sacrificio. Entonces, el poder del Espíritu, esos prodigios, esos milagros, son un instrumento muy fuerte y muy importante, porque a través de esos prodigios, es como la gente logra hacer dos conexiones. Primera, Dios está aquí, y segundo, lo que nosotros nos imaginábamos de la divinidad, se cumple acá. Entonces fíjate cómo la imaginación de ellos, que era la imaginación de un Zeus y un Hermes, y todos estos dioses, los romanos llamaban a esos Júpiter y Mercurio, la imaginación de ellos, los anhelos de ellos, se cumplen en los milagros. Entonces los milagros tienen un papel muy importante, los prodigios tienen un papel importante. Ese es un aspecto que a mí me llama la atención y me gusta de la renovación carismática, a la que le debo tanto. Mi vocación surgió en los grupos de oración de la renovación carismática. Por supuesto, uno sabe que todo movimiento tiene sus limitaciones y todo lo que se quiera decir. Pero esa conciencia del poder de un Dios vivo, que sana, que cura, que hace maravillas, eso tiene una fuerza de evangelización que no se puede negar. Es indudable que lo que vivió Pablo es lo que muchas personas también viven en ese tipo de encuentro, pues cuando está bien llevado, en fin, con todos los requisitos. Pero es maravilloso lo que sucede ahí porque el prodigio de sentir a un Dios que es tan cercano, un Dios que me cura de la enfermedad, un Dios que me saca de mi depresión, un Dios que me quita el resentimiento, un Dios que me devuelve la paz, el Dios que me toca, el Dios que está cercano, eso viene a cumplir el papel de lo que hacía el Antiguo Testamento en los judíos. Entonces Pablo queda convencido de la necesidad de predicar con poder del Espíritu. Esto no es únicamente asunto de palabras, teorías, enseñanzas, escuelas de pensamiento, lo que dice Shamay, lo que dice no sé qué, no, 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 esas cuentas de Gamaliel y de escuelas de escribas, eso no tiene poder. La gente necesita sentir y conocer el poder de Dios. Entonces Pablo se vuelve el Pablo carismático. Ahí propiamente tenemos al Pablo carismático, el Pablo que va con el poder del Espíritu y que está convencido del amor de Dios y que está convencido de que ese amor toca a la gente y así sucede. Y fíjate cómo al retorno de su viaje misionero, Pablo y Bernabé tienen muchísimo que contar y cuentan de todos esos prodigios y se dan cuenta de que a través de esos milagros se está abriendo una puerta para que la gente crea, para que la gente ame. Ahí hubo un cambio. Bueno, segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Pablo recorre, entre otros lugares, una buena parte de Macedonia y de Grecia y llega a la capital, a Atenas. Bueno, ese pasaje es muy importante. Yo creo que toca leer una parte de ese pasaje para que nos demos cuenta de lo que sucede. Estamos hacia la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Concretamente, tenemos que ir al capítulo 17. Entonces, encontramos en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Podemos leer, podemos leer, digamos a partir del versículo 15, Hechos 17, 15 y siguientes. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Estamos en el segundo viaje misionero. Ya este es el Pablo que va dando ese cambio a la importancia del poder del Espíritu y en fin. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por ahí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Algunos comentaban, ¿qué estará diciendo este charlatán? Otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras porque Pablo anunciaba a Jesús y a la resurrección. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago. Será como la plaza principal en Atenas y era el lugar de discusión de las más altas ideas filosóficas. Allá había estado, por ejemplo, un Sócrates y toda esta gente. ¿Podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Esa anotación de Lucas es importante porque aquí viene entonces otro paso que va a tener que dar Pablo y ese otro paso es el que lo va a llevar a Corinto. No solo geográficamente, sino también, digamos, anímicamente. Pablo, de pie en medio del Areópago, echa su famoso discurso. Atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo ya que él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras para que ellos busquen a Dios aunque sea atienta si puedan encontrarlo. Porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. Qué discurso también hilado. Es una cosa muy bien hecha. Me contaba mi papá que es abogado que en su tiempo cuando estudió cuando inició sus estudios de Derecho se daba una materia que era una retórica y si les ponían como modelo de discurso este de Pablo es un modelo de discurso tiene las partes clásicas de los discursos de la antigüedad. Lo primero es lo que se llama la captacio benevolencia que es el tratar de caer bien. Entonces llega uno a Catamarca y primero tiene que decir algún elogio. No puede decir no, pero qué seco es esto aquí pero qué duras las estaciones. No, empieza por decir alguna cosa amable ah, pues yo desde mi infancia tengo muy cerca a Catamarca paisajes de Catamarca ya ahí viene ya uno se ganó. Esa es la captación benevolencia luego tiene uno que a varios sacerdotes le han mandado saludos a la Virgen del Valle o sea que tendré que ir a la Virgen del Valle en algún momento. Entonces eso es captación benevolencia y luego pues hay que tratar de enlazar con lo que la gente quiere con la que la gente le gusta entonces él dice ustedes tienen aquí una estatua de eso fíjese está ustedes tienen su estatua al Dios desconocido yo les anuncio el Dios desconocido si ve estamos en lo mismo estamos en lo mismo y es un discurso razonable que quiere persuadir pero no le salió bien y es muy importante el fracaso el fracaso es importantísimo porque el que no fracasa creo que no aprende muchas veces de donde más se aprende es de los fracasos entonces termina el discurso no lo vamos a leer completo pero al final dice Dios ha establecido un día para juzgar el universo con justicia por medio de un hombre que él ha destinado y acreditado delante de todos haciéndolo resucitar de entre los muertos hasta ahí le oyeron al oír las palabras resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían otro día te oiremos hablar sobre esto así fue como Pablo se alejó de ellos no le salió bien entonces ¿qué tiene de particular ese discurso? el discurso el discurso va muy bien hilado ¿no? bien hilado Pablo pues por supuesto dominaba completamente el griego de la época lo sabía como lengua materna él sabía también perfectamente el hebreo entonces no su manejo del lenguaje es impecable ¿qué es lo que falla? y esta es una parte muy importante resulta que toda conversión implica una ruptura es decir finalmente la conversión implica dejar algo y asumir algo nuevo no existe un hilo continuo que me lleve desde donde yo estoy hasta donde Dios quiere llevarme tiene que haber una ruptura ¿y por qué tiene que haber una ruptura? pues en ese momento Pablo lo experimenta como un fracaso misionero es un fracaso no le fue bien para ser Pablo de Tarso pues no logró gran cosa en Atenas fíjense que nosotros tenemos carta de San Pablo a los fieles de Tesalónica carta a los Gálatas carta a los Colosenses pero no tenemos carta de San Pablo a los Atenienses no fue posible fundar comunidad en Atenas ¿por qué no fue posible? porque la conversión requiere una ruptura y eso quiere decir que el que intenta hacer la evangelización como que mira que te conviene mira que te gusta mira que te sirve ya ves ya te hiciste cristiano no así no funciona ¿por qué tiene que darse una ruptura? pues en el fondo por el mismo motivo que tenía Pablo desde su infancia porque toda evangelización es proclamación del reino de Dios y sucede que en el corazón humano solo hay un trono no se puede servir a dos señores entonces ¿cuál es la ruptura que tiene que darse en todo proceso de evangelización? ¿cuál es? la ruptura es el momento en el que yo quito lo que yo tenga en ese trono que puede ser mi yo que puede ser el dinero que puede ser el prestigio que puede ser una novia que puede ser un novio que puede ser unos hijos que puede ser un esposo que puede ser una nación lo que yo tenga como centro de mi vida en algún momento le tengo que hacer fórmula de lanzamiento como dicen en las leyes por lo menos en mi país fórmula de lanzamiento es te largas de aquí te vas hay un momento en el que yo tengo que quitar del trono lo que yo tenía en el trono y ese momento duele porque ese trono como estaba a mi me gustaba entonces si yo tenía mi vida dedicada por ejemplo únicamente a la ciencia y ese era mi ídolo que ese es parte de mi propio proceso de conversión si la ciencia yo estudiaba física pura allá en la universidad nacional si la ciencia pura era mi ídolo y era mi todo y estudiar la ciencia y llega Cristo y quiere tomar el trono no quiere decir que no se pueda estudiar ciencia pero no va a ser el centro de tu vida entonces yo tengo que hacerle fórmula de lanzamiento a la ciencia y decir tú te vas de ahí tú sales de ahí y en el momento en el que yo tengo que quitar de su trono a lo que estaba ahí pues eso no sale fácil porque resulta que lo que uno tiene en el trono se amarra se ata se atornilla ese trono y no quiere soltarlo y entonces eso duele entonces no hay conversión sin ruptura eso fue lo que le enseñó el capítulo 17 de los hechos de los apóstoles a Pablo él mismo tenía que saberlo por supuesto porque él mismo vivió una ruptura él mismo tuvo que pasar por una ruptura pero ahora como que lo experimenta de otra manera ahora como que lo vive de otro modo entonces toda conversión implica una ruptura y toda evangelización implica una ruptura a veces por ejemplo en las comunidades religiosas que trabajan con educación a veces se cree que se puede llegar a lo que llamaríamos una pedagogía una pedagogía perfecta y la pedagogía perfecta sería como que la gente se sintiera tan a gusto tan a gusto en lo cristiano en la fe en la iglesia se sienten tan a gusto tan a gusto que van pasando de niños adolescentes de adolescentes a jóvenes de jóvenes adultos y van siendo cristianos y como que todo se va dando dentro de una gran pedagogía la evangelización no se puede reducir a pedagogía porque en todo proceso pedagógico el ideal es la continuidad y la evangelización requiere un momento de ruptura entonces quienes hayan sido formadores por ejemplo maestros de novicios sabemos esto yo no he sido maestro novicio yo fui ayudante asistente o socio según lo llamen en cada país del maestro novicio allá en mi comunidad en Colombia yo me daba cuenta de eso la persona en su novicio tiene que romperse tiene que llegar ciertos momentos en que dice bueno y ahora que hago y hay momentos en que no es simplemente yo estoy bien yo estoy bien yo estoy bien yo sigo bien todo maestro novicio que conozca el oficio sabe que tiene que pasar por unas cuantas lloradas por unas cuantas pataletas decimos en mi país no se si esa expresión existe aquí unas cuantas pataletas unas cuantas rebeldías el que no haya pasado por unas cuantas rebeldías el que no haya tenido unos cuantos llantos probablemente no ha hecho noviciado parte del oficio del noviciado es que la persona descubra que si tiene que romper con cosas que traía pero que en esa ruptura sale ganando pierde pero gana lo mismo sucede con otros sacramentos por ejemplo el matrimonio que está pasando con muchos matrimonios que se casan y quieren seguir en noviazgo entonces como tenían tanta intimidad de novios pues entonces la intimidad sigue eso no cambia y entonces llevaban vida de solteros y entonces iban a todas las fiestas las reuniones las comidas los paseos las excursiones las vacaciones entonces quieren seguir en una vida de perpetuos solteros y quiere cada uno conservar su vida soltero y su independencia soltero y así no aguanta el matrimonio un momento si tú te casaste ya tú no eres soltero ya tú no puedes seguir con tu vida soltero yo como esposo como esposa tuya yo necesito tu tiempo yo necesito tu fidelidad yo necesito tu presencia luego llegan los hijos entonces no se puede habiendo hijos ya no se puede bueno seguimos las excursiones los paseos la fiesta permanente porque eso nos quiere vender el mundo que la felicidad es estar en fiesta fiesta permanente siempre siempre la fiesta y la fiesta no para la fiesta que sigue la fiesta y hay mucho joven que se imagina que esa es la felicidad que la felicidad es salir de una aventura emocionante para un amor excitante para un placer exótico para un lugar desconocido para una fiesta inolvidable para un banquete y pasarla bien y eso no funciona tiene que haber una ruptura entonces los matrimonios que tratan de no vivir esas rupturas son los que se rompen primero porque cada uno no se rompió y resulta que tienen que romperse para hacer la tortilla ¿cierto? no se puede hacer tortilla sin romper el huevo entonces hay que romper el huevo para hacer la tortilla no hay otra manera ¿eso qué quiere decir? que la conversión requiere romperse que la conversión requiere ruptura en pastoral juvenil pasa a veces lo siguiente eso lo conocí yo también por experiencia es que claro cuando uno va llegando a esta edad avanzada ya uno ha tenido ya uno ha tenido varias experiencias entonces fíjense por ejemplo cómo se maneja el tema de la pastoral juvenil muchos creen que la evangelización de los jóvenes consiste en evitarles toda ruptura vamos a crearles un ambiente un ambiente que sea como a ellos les gusta vamos a utilizar la música que a ellos les gusta a mí me marcó profundamente me marcó hasta el fondo de mi alma una celebración de una pascua que se llamaba precisamente pascua juvenil no les podemos ofrecer la pascua la pascua la de todos no 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 hay que hacer una pascua especial para ellos pascua juvenil bueno la pascua juvenil pero tampoco les podemos presentar ese cristo crucificado todo triste no mostrémosles un cristo un cristo alegre un cristo dinámico un cristo joven que además tendrá que ser guapo tener así un cristo que tenga si así como son ellos que les encanta ir al gimnasio y que son así altos delgados bien parecidos y todo eso entonces vamos a mostrarles también un cristo que sea así alto que mire así como un cristo un cristo guapo un cristo que tenga como decía una propaganda que no sé si existe todavía la vi la otra vez en buenos aires una propaganda que me parecía buenísima porque entonces decía facha ya la tenés facha ya la tenés te damos no sé qué más no sé ni me acuerdo qué era lo que ofrecían un plan de celular o lo que fuera pero empezaba por decir eso facha ya la tenés entonces el cristo que les tenemos que presentar pues es un cristo pues que tenga como dirían en la argentina como decís aquí en la argentina que tenga facha un cristo o sea no puede ser un cristo con facha un cristo que tiene que ser así con porte un cristo que se impone un cristo vaya ese es un cristo entonces esta gente estaba pensando en eso entonces tenemos que crear el ambiente especial para que ellos se sientan a gusto con la música para que se sientan a gusto con las canciones de las que les gustan a ellos entonces y no les podemos llevar por ejemplo un padre un padre un padre que sea feo no tienes un padre bonito porque si llega un padre feo entonces ellos van a decir no me gusta no tiene que ser un padre que pueda competir con Justin Bieber que pueda competir con Brad Pitt que pueda competir y a todos los conocen los hacer mongas de clausuras ahí estoy viendo ahí estoy viendo entonces vamos a hacerles el ambiente para que ellos estén a gusto admitamos que en la evangelización hay algo de eso es decir la evangelización tiene que ser una mano tendida que se acerca un poquito hay que acercarse un poquito allá pero el pretender que si yo les presento ese Cristo joven que tiene facha que habla como ellos ese Cristo ese Cristo que es tan de ellos que prácticamente no les exige ningún cambio ese es un engaño porque siempre llega un momento que eso fue lo que le pasó a Pablo en Atenas siempre llega un momento en el que toca hablar de la cruz de la muerte de la resurrección entonces que pasa que empezamos a disimular empezamos a disimular los pasajes cierto cuando yo era joven existía todavía existe por ahí en algunos lugares un líquido que vendían en las papelerías que se llamaba liquid paper el corrector que era para la época de las máquinas de escribir entonces uno se equivocó en la máquina de escribir y uno tenía el liquid paper el corrector ese que era con una brochita y uno le ponía ahí con mucho cuidado y escribía encima y quedaba más o menos decente eso se utilizaba luego lo dejaron de venderlo porque cuando empezaron los computadores había gente que le quería echar liquid paper a la pantalla entonces hay gente que quiere echarle corrector a la Biblia quiere borrarle los pasajes incómodos entonces hay sacerdotes que cuando están hablando a un grupo de profesionales no quieren hablar de anticonceptivos porque no ese tema va a caer mal entonces no se puede hablar de anticonceptivos con un grupo de adultos que son muy muy preparados muy inteligentes intelectualmente muy exigentes entonces ese tema no se toca ahí y si estoy con los jóvenes entonces no puedo hablar de sufrimiento porque no al joven le gusta es lo alegre joven quiere es una fiesta permanente y de la fiesta para el banquete el banquete la discoteca la discoteca las vacaciones y pasarla bien en una fiesta que no para luego eso es lo que más los deprime precisamente el tratar de vivir con el ánimo siempre a tope eso mata eso mata eso termina produciendo un desgaste emocional y mental pavoroso entonces hay maneras de ver la evangelización que son eso algo así como echarle corrector a páginas y páginas de la biblia a ver aquí cristo dice lo que dios unió que no lo separe el hombre no 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 eso si está terrible eso no se puede decir entonces echarle corrector y empezamos a hacer una biblia y empezamos a hacer un mensaje como tan adaptado que al fin no está adaptado sino está mutilado según los gustos y es que eso pasa no solo con los jóvenes no solo con los profesionales eso pasa con todos en mi época por allá eso fue el siglo pasado en mi época estaba muy en boga todo esto de la teología de la liberación entonces se sabía que había una serie de pasajes que esos no podían faltar siempre en toda reunión de la teología de la liberación que se respetara siempre se leía a Amos siempre se leía a Amos para que se supiera ay de vosotros ¿no? y si se iban a leer las bienaventuranzas por favor la versión de Lucas subiéndole el volumen al micrófono cuando llegue la parte de ay de vosotros los ricos eso que quede así bien bien recio y la carta de Santiago ¿quiénes son los que os explotan los ricos los ricos? esos son los pasajes pero luego la Biblia está llena de sorpresas ¿cierto? entonces uno se encuentra que además de la carta de Santiago existe por ejemplo existe por ejemplo este texto este texto tenía corrector líquido en aquella época esto no se podía leer no, no, no en la época de la teología de la liberación esto que les voy a leer esto no se podía esto estaba prohibido prohibido no se podía leer nada primera de Pedro capítulo ¿qué es este? capítulo 2 versículos 18 dice así servidores que esta ya es una traducción maquillada ¿qué dice esto? libro del pueblo de Dios la Biblia bueno no es la traducción pero vamos a decir que servidores realmente es esclavos lo que dice aquí la palabra original es esclavos pero dejemos servidores servidores traten a sus señores con el debido respeto no solamente a los buenos y comprensivos sino también a los malos porque es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente no, 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 no tape, tape eso échale corrector que vamos a decir eso se nos daña la reunión ya tenemos el Congreso Internacional de la Teología de la Liberación usted va a leer eso no, no, no tape, tape échale corrector el enlace mental con el marxismo porque lamentablemente mucho de la Teología de la Liberación se fue por esa línea de lectura de la realidad social desde el marxismo no todo pero la gran mayoría se fue por ahí se fue por ahí entonces para poder hacer el enlace buscaban los pasajes bíblicos que más se acercaran como a eso y vivían en una burbuja así como el padrecito de pastoral juvenil a veces quiere meter a las chicas y a los chicos los quiere meter en una burbuja ¿sí? una burbuja y en esa burbuja aquí todos somos juveniles y aquí ustedes son guapos yo soy guapo todos somos guapos todos somos jóvenes todos somos bonitos todos somos felices ¡ah! ¡bravo! ¡felices! ¡felices! ¡todos somos felices! entonces así como como el de pastoral juvenil quiere meter a sus jóvenes en la burbuja de que somos felices ¡felices! oye es que estamos tan mal en evangelización hay cosas muy graves por ejemplo piense usted una cosa piense usted que para los niños ya se volvió prácticamente dogma evangelizarlos con dibujos animados si me preguntan a mí pésima idea pésima idea ¿cómo fue evangelizado de niños San Martín de Porres? con la realidad con la realidad del sufrimiento de Cristo ¿cómo fue evangelizada Rosa de Lima? con el Via Crucis con el camino de la cruz y ella de niña entiende eso los niños entienden a los niños no hay que meterlos en una burbuja donde el pato Donald conversa con con Jesucristo y entonces Tribilino Goofy que llaman los otros Goofy lo ponemos lo ponemos a conversar con la Virgen María de manera que cuando la gente crece deja al pato Donald deja a Goofy deja a la Virgen deja a Cristo entonces encerramos en una burbujita infantil a todos los niños y entonces aquí todos vamos a ser niños y luego llegamos a los jóvenes y todos somos guapos y luego llegamos a los profesionales y aquí nadie cree en milagro por supuesto somos profesionales somos gente muy seria nosotros que vamos a creer en milagros entonces se hace un evangelio adaptado a profesionales incrédulos como ellos no creen en nada entonces ahora yo les voy a predicar sin creer en nada esa especie de falsa flexibilidad no funciona Pablo que esa fue ahí esta es nuestra historia nuestra historia va desde Pablo Pablo en ese capítulo experimentó eso él trató de ser muy flexible esta gente es aquí filósofa estos son filósofos y hablan bien y se expresan y son retóricos y echan su gramática así bien en orden entonces espera y verá yo me pulo un discurso entonces atenienses veo que sois casi niños en lo que toca religión porque paseándome por vuestras calles he visto el monumento al Dios desconocido pues bien ese que adoráis sin conocer os lo vengo a anunciar está muy bien hecho perfecto una gramática una retórica perfecta pero llega la ruptura y cuando llega el momento de la ruptura se echa todo abajo entonces yo estoy con esos profesionales ¿no? con esos profesionales así que no creen en nada no creen sino en la plata su prestigio su poder y lo único que creen es que son la gente más importante del país nadie como ellos es lo único que ellos creen en Dios más o menos y un poquito la Virgen de Luján un poquito la del Valle quien sabe pero pero yo que hago si eso es así yo no es un tipo y entonces y entonces esos profesionales ¿en qué van a quedar? resulta que yo ya me hice muy amigo de ellos y ya yo soy el sacerdote al que invitan a sus reuniones cuando ellos van a su club porque tienen su club exclusivo para la gente de bien ¿sí? allá no entra así cualquier indiecito no, no gente de bien gente de bien ah bueno yo no sé dónde quedar entonces van a su club muy elegante y allá se juntan todos los que son inteligentes perspicaces con gran liderazgo con una visión óptima muy buena salud y unos y unos y unos niños que por supuesto son perfectos a ellos todos les sale perfecto porque además si el niño no fuera perfecto pues lo hubieran matado entonces el niño salió perfecto entonces todo está perfecto y de pronto se acerca una señora y dice padre padre Nelson usted que ha sido nuestro asesor espiritual y ha estado tan cercano a nosotros mire es que tengo un problema pues no sé si llamarlo problema lo que sucede es que yo me casé le voy a explicar yo me casé hace 16 años y bueno lo cierto es que las cosas no se dieron empiezan los eufemismos ¿no? las cosas no se dieron parece que pues tal vez estaba uno un poco inodoro usted sabe padre como es eso usted porque usted entiende muy bien estos temas de psicología usted es un gran sacerdote usted es un gran psicólogo usted entiende muy bien y además como usted muy pocos yo creo que no han parido otro como usted bueno entonces después de todos esos elogios que lo amarran a uno ¿no? entonces padre entonces resulta que yo después de eso pues yo bueno tuve pues obviamente un periodo de soledad y todo eso y yo creo que fue Dios el que me dio una segunda oportunidad entonces yo tengo ahora mi esposo con el que me entiendo muy bien usted ha visto por ahí mire por ahí anda Andreita por ahí estaba corriendo el otro día Andreita entonces una niña preciosa nos hemos entendido muy bien él también es un hombre separa bueno pero todo esto es para decirle padre que resulta que mi mamá que era una mujer muy piadosa muy piadosa ella ella era sí ella fue amiguísima amiguísima monseñor pero íntima bebían de la misma taza se tomaban el mismo mate era mi mamá era pero cercanísima cercanísima al obispo es que nosotros siempre hemos sido muy de iglesia padre muy muy de iglesia nosotros hemos sido muy cercanos fíjese para dónde va eso ¿no? para dónde va eso y entonces padre pues resulta que bueno mi pobre madre pues pues mi Dios la llamó y y usted sabe que estamos en ese luto estamos en ese dolor y ya va a ser un año de eso entonces yo quisiera que que usted me diera como como un permiso especial yo sé que la iglesia es así muy estricta si la iglesia es así muy estricta pero usted pues es un padre de mente amplia ¿no? que no sabe uno si le están hablando de la mente o las caderas usted es un padre usted es un padre de mente muy amplia entonces y le hacen la seña mente amplia usted que es de mente amplia que que pudiéramos hacer padre yo realmente yo quisiera comulgar en la misa de mi madre porque ella fue muy de iglesia y ella ella estaría feliz feliz de que yo comulgar que yo comulgue mal que sea un sacrilegio que me esté burlando de los sacramentos eso no importa pero el hecho es que yo quiero comulgar o sea me va a dejar comulgar si o no padre ese es el resumen ese es el resumen entonces muchos padrecitos cuando ya les han dicho que que no hay mujer que pueda parir otro como ellos y que ya los han exaltado todo eso y que ya sienten que ese es su grupo pastoral y que ya sienten que tienen que complacer y que tienen que quedar bien entonces dicen bueno pues no pues en realidad ustedes viven mejor que mucha gente casada entonces pues digamos el padre por allá debatiéndose en un problema de conciencia tenaz ¿no? bueno pues yo absolución absolución que se diga así bruto la absolución que te puedo dar no no te puedo dar absolución porque la iglesia no permite eso digamos que tú sabes eso va a cambiar a mí me encantan esos sacerdotes me encanta significa que me revuelven el hígado me encantan esos sacerdotes que ya creen lo que va a ser la iglesia ¿no? ya ellos saben lo que la iglesia va a ser la iglesia va a cambiar en eso pero por ahora tú sabes tú sabes cómo es eso sabes cómo es eso entonces no hay manera en este momento no puedo dar la absolución pero yo te doy una bendición especial y entonces tú tú mañana comulga tranquila y le vas dando la absolución o absolución o bendición o lo que sea a eso se llega porque es tratar de que yo tengo que acercar el evangelio a los jóvenes entonces como el evangelio se acerca a los jóvenes los pecados tipos de los jóvenes ya no son pecados entonces ver pornografía es malísimo pero que un joven vea pornografía no es tan grave drogarse es malísimo pero que un joven una vez que otra se drogue no será tan grave y así con cada grupo que es lo que aprende Pablo aquí que la conversión implica ruptura que la ruptura es participación en la cruz de Cristo y que Dios mismo por decirlo de alguna forma se rompió se rompió se partió para compartirse como lo vivimos en la Eucaristía Cristo es el Dios que llegó hasta el extremo y se rompió y no tiene sentido esconder las aristas más incómodas del evangelio tarde o temprano a esa misma señora esa que yo dice que le doy un permiso eso es un sacrilegio eso es una burla al sacramento de la confesión y hay sacerdotes que hacen eso entonces esa señora por más que yo intenté estirar y estirar y estirar la pita y lo mismo con los incrédulos entonces yo he visto unos sacerdotes que yo creo que deberían trabajar en el circo de los hermanos Gasca porque hacen unos malabarismos y se estiran y se estiran no entonces como yo sé que le estoy hablando a un grupo de gente que tiene una formación técnica y científica y tengo que hablar de la multiplicación de los panes entonces no no hubo milagro tranquilo nadie tiene que salirse de la iglesia no vaya a salir nadie por favor no se salgan de por Dios no se salgan no me dejen solo aquí mire nadie se salga en realidad no hubo tal milagro fue simplemente que la gente empezó a compartir ¿ven? entonces empezaron a compartir y ya quedó explicado el milagro entonces ahí ya yo estiré otro poquito otro poquito para ver si logro y que hago con la resurrección bueno pues la resurrección pues si es decir claro dice resurrección pero a ver es que todo hay que entenderlo según y conforme la resurrección ¿cómo es la resurrección? mire la resurrección es como que ese ejemplo ese testimonio maravilloso ese reino precioso no podía quedarse ahí entonces los discípulos como que retomaron retomaron se dieron cuenta que la causa de Jesús más o menos lo mismo que la causa de Mao Zedong la misma cosa o sea Jesús es como Mao Zedong lo mismo exactamente lo mismo entonces ya estiré otro poquito y así estiran y estiran y así quieren explicar la Eucaristía y lo que ya no pueden explicar entonces simplemente dicen no es que eso ya no es parte del corazón de la fe sino que ya es una versión entonces tenemos una serie de padrecitos por ejemplo en mi país aquí debe haber otros tantos lamentablemente que son de esa idea entonces no hay virginidad de María no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía no hay resurrección no hay concepción virginal no hay milagros no hay nada y después de que yo he estirado todo eso y que como dicen los españoles me he cargado el evangelio esa expresión hay que saberse la entender a nuestros amigos españoles me he cargado el evangelio se traduce de la siguiente manera lo acabé lo maté lo destruí cargarse a alguien es matarlo maté a tal persona me lo cargué dicen los españoles entonces después de que ya me he cargado el evangelio es decir después de que ya acabé con la verdad del evangelio resulta que la gente está conmigo ellos están conmigo yo estoy con ellos pero ninguno está con Cristo entonces ahí es donde terminan las ideologías ahí es donde terminan en que yo tengo los jóvenes conmigo y yo estoy con los jóvenes y esos jóvenes me quieren y yo los quiero y nos queremos mucho y que bueno que fuéramos cristianos pero bueno no fuimos cristianos pero eso sí amigos entrañables eso sí amigos para toda la vida ¿en dónde quedó la evangelización ahí? ¿en dónde está la evangelización? si yo tengo amigos y mis amigos no son amigos de Jesús entonces ¿cuáles son mis amigos? yo por eso a la gente que trabaja con jóvenes y que trabaja con niños y que trabaja en educación o que trabaja tantas obras de evangelización que tiene la iglesia siempre les hablo con estos ejemplos para decirle mira no te engañes no te engañes el hecho de que sean muy amigos tuyos no significa que se estén acercando a Dios si tú estás fiel al Señor y si tú los llevas a la plenitud de la vida en el Señor y esa plenitud de la vida es plenitud de vida sacramental si tú los llevas a una plenitud de vida sacramental y a que asuman la plenitud de la fe la fe completa es otro de los elementos que tiene hermosamente la encíclica Lumen Fidei la fe completa el deber de transmitir la fe completa yo tengo que pasar a la siguiente generación la fe completa yo no soy nadie para tachar pedazos a la Biblia yo no soy nadie para mutilar el Evangelio terminemos este capítulo Pablo le fue mal y Pablo se da cuenta la cruz no se puede esconder entonces ¿cuál es la primera conversión que él tiene? el reino de Dios llega por gracia y en Cristo segunda conversión necesitamos evangelizar con poder del Espíritu y estar abiertos a las maravillas y prodigios del Señor tercera conversión la cruz en el centro la cruz adelante la cruz bien visible y ahí es donde Pablo empieza a decir oye es que yo no me puedo avergonzar de la cruz se dio cuenta que se estaba avergonzando apóstol y todo él tiene que hacer su camino él tiene que crecer y cada uno de nosotros también tiene que crecer entonces conversión entonces conversión nueva conversión de Pablo y con esa convicción de que es con la cruz y con el poder del Espíritu él emprende el camino no es tan larga geográficamente no es tan grande la distancia entre Atenas y Corinto entonces él se va a Corinto y empieza la comunidad de Corinto pero empieza con esa madurez la gracia el poder del Espíritu y la centralidad del misterio de la cruz pero se le agregó otro elemento que no estaba en sus cuentas se enfermeó tipo llegó allá enfermo no sabemos qué enfermedad tenía y entonces estaba él dice no sabemos qué enfermedad era pero parece que era alguna cosa que afectaba su piel dice que su aspecto era repugnante quién sabe que tendría alguna cosa algún tipo como de viruela alguna cosa de esas de esos que producen pústulas y cosas de esas entonces este llegó llegó crucificado llegó enfermo llegó sin amigos llegó prácticamente solo y llegó derrotado pero así como llegó él entendió una cosa entonces la fuerza es de Dios entonces el que va a hacer la obra es Dios y esa convicción ese apoyarse solo en el Señor ese creer que solo Dios es el que hace la obra impregna completamente este texto de la carta a los corintios seguiremos con el favor de Dios avanzando en lo que fue su evangelización allá vamos a mirarlo conviene que ustedes lean en sus tiempos libres ustedes lean el capítulo el capítulo 18 habla sobre la fundación de la iglesia de Corinto fundación de la iglesia de Corinto de hechos de los hechos de los apóstoles sí gracias capítulo 18 de hechos de los apóstoles ahí encuentran esos datos pero vale la pena mirar todo el proceso es que el proceso empieza en 16 en el capítulo 16 que es cuando él llega cuando él llega a Europa cuando él llega a Europa que es donde se cuenta la fundación de la iglesia de Filipos Filipos fue la primera comunidad ya en el continente europeo lo que nosotros llamamos Europa Filipos es allá en Macedonia es allá es en Macedonia entonces vale la pena mirar un poquito toda esa historia Filipos es donde los meten a la cárcel y todo aquello y se produce un terremoto porque están orando y luego viene Atenas y luego viene la fundación de la iglesia de Corinto es hermoso seguir a este apóstol en su camino ver como él a través de caídas a través de fracaso a través de incomprensión él tiene que ir haciendo su ruta me parece tan hermoso ver a los santos en su hacerse en su camino de hacerse es que yo no sé cómo fueron las cosas para ustedes pero cuando yo era niño a nosotros nos presentaban a los santos ya hechos desde el principio como que su camino por esta tierra fue un desfile glorioso como que aquí hacían maravilloso allá hacían aquí los querían y allá hacían no sé qué y allá así sé cuándo y resulta que el camino de ellos estuvo marcado por oscuridades incertidumbres fracasos búsquedas y cuando los descubrimos tan humanos no solo los descubrimos más cercanos sino que descubrimos también mejor el poder de Dios que obraba en ellos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo por los cielos por los cielos Amén Amén y al Espíritu Santo